¡Voy a jugar un poquito! ¡Oh! Estos juguetes están un poco mal. Al hipopótamo se le sale el relleno. Y el disco volador está un poco mordisqueado. ¡No sé quién habrá sido! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, no! ¡El pollo está sin cabeza! ¡Y la cuerda ya son los sonidos! ¡Estos juguetes no sirven para nada! ¡Los voy a meter dentro de la casita de cartón! ¡Ay! ¡Sí, me ha pesado un montón! ¡Última empujona y... ¡Ya está! ¡Ahora iré a comprar juguetes nuevos! ¡A comprar! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! ¡Sólo tengo tres monedas de un euro! Bueno, voy a ver lo que encuentro. Todos estos productos tan coques son solo un euro. ¡Comprar, comprar, comprar! ¡El tendrero me dice que es todo de super calidad! ¡El micrófono es de una cantante super famosa! ¡Lady Gata! ¡Lo quiero, lo quiero! ¡Me lo llevo! ¡Por fin voy a poder cantar tan bien como Lady Gata! ¡Me contratará cada más me escuche! ¡A cantar! ¡Uy! ¡Esto suena fatal! ¡Qué sonido más insoportable! ¡Ay! ¡Cómo se para este cacharro! ¡Uf! ¡Tengo que pararlo! ¡Se va a liar mucho, mucho! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Oh, no! Creo que este micrófono no va muy bien. ¡Señor tendero! ¡Creo que me ha vendido un micrófono roto! ¡Me gustaría que me devolviera el dinero! ¡Que no me preocupe! ¿No pasa nada? ¿Que hay más productos de un euro de mucha calidad? ¿A tan solo un euro? Creo que me está cambiando de tema. ¡Pero quiero comprar! ¡Quiero comprar! ¡Me ofrece este espejo de mano! ¡En mi caso de pata! ¡Que pertenece a la realeza perruna! ¡Me lo llevo! ¡Otra compra inmejorable! Bueno, veamos qué tal me sienta el reflejo en este espejo de la realeza. ¡Seguro que divino! ¡Oh, my God! ¡Pero qué son estas caras! ¡Ahora son una vaca! ¡Y ahora un elefante! ¡No! ¡Ya sonó! ¡No! ¡Se va a enterar! ¡Oye, tendero! ¡Es el segundo producto que me sale mal! ¡Quiero hablar con tu jefe! ¡Pondré una de... ¿Es una coincidencia? ¿Que la tienda no tiene nada que ver? ¿Que tiene un teléfono móvil de última generación por un euro? ¿Que valía mil euros antes de la oferta? ¿Que son de las LUL? ¡Me lo llevo! ¡Tengo mi dinero! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego puede fallar nada! ¡Es un móvil de mil euros de las LUL! ¡Voy a llamar a Max! ¿Qué? ¡Esto no hace nada! Pone que tiene batería. Pero también lleva poniendo que son las 10.27 de la mañana durante dos horas. ¡Y estas aplicaciones no se abren! ¡Es como si fuera un teléfono de juguete! ¡Un momento! ¡El tendero me estaba engañando todo el día! ¡No voy a esperar! ¡Ven aquí, mentirosos! ¡Y a verás cuánto te sigue! ¡Mira que engañarme por dinero! ¡Aquí me dio un polo! ¡Vaya! ¡Parece que es este día! ¡Es genial! ¡Porque ya he dado la hora de mi paseo matutino! ¡Sí! ¡Ya es por la mañana! ¡Y ahora toca unas partiditas a mi juego nuevo! ¡La mañana perfecta sin salir de casa! ¡Toma, toma, toma! ¡Te voy a estirar, fantasieta! ¡Toma, toma! ¡Vaya! ¡Parece que mi paseo corre, pelito! ¡Y ajo! ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos! ¡Que tú puedes! ¡Qué divertido es este juego! ¡Papi, no es por cortarte el rollo y eso! ¡Pero has visto la hora que es! ¡Papi! ¡Hola! ¡No sé qué me dices, Dasha! ¡Anda, tira, tira, que me distraes! ¡Pero que entra gorro! ¡Va, papi! ¡Ahora ya sabes lo que te quiero decir! ¡Perro! ¡Correa! ¡No sé! ¡Está claro! ¡Wow, wow, wow! ¡Esto es increíble! ¡Toma, toma, toma! ¡Pero será posible! ¡Está pasando de mí! ¡Pues se va a enterar! ¡Yo no me pienso quedar sin mi paseo! ¡Unos momentos después! ¡Sí! ¡Toma, toma! ¡Vamos, Luigi! ¡Que eres el mejor! ¡Oh, no! ¿En serio no has esperado? ¡Sí! ¡Que no pare la diversión! ¡Yuhu! ¡Vamos, vamos! ¡Veamos si con un poquito de agua se te quitan las ganas de jugar! ¡Jijijiji! ¡Toma, papi! ¡Por no acordarte de sacarme a la calle! ¡Toma! 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 ¡Ha llegado el momento de sacar mi alma secreta! ¡Mi carita adorable! ¡No! 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 ¡No ha funcionado! ¡No! ¡Esto no va a quedar así! ¡Se acabaron los joyecitos! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Adiós, Lu! ¡Adiós, Consola! ¡Ay, que ya casi me pasa el nivel! ¡Vamos! ¿Pero qué ha pasado? ¡Se ha ido la luz! ¡Uf! No se ve nada ¿Qué habrá pasado? ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Me he pegado! ¡Solucionado! ¡Voy a volver a jugar! ¡Ay, Dasha! ¡Qué susto! ¿Qué haces aquí parada con la correa? ¿En serio, papi? Pues esperar a mi paseo de las mañanas ¡Ah, es verdad! ¡Se me había olvidado! ¿En serio? ¡No me había dado cuenta! ¡Vamos, Dasha! ¡A pasear! ¿Pero y esta correa cortada? ¡Dasha! ¡Que se ha cerrado la puerta! ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Dasha!